Tuvimos una extensa reunión con Marcos Peña, con el jefe de gabinete a nivel nacional, me acompañó la diputada Alicia Siciliani, y estuvimos un poco repasando distintos temas, obviamente que el tema de la seguridad no estuvo ajeno para nada a la conversación, si bien tenemos mañana una reunión específica sobre ese tema con la Ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, pero bueno, estuvimos haciendo un poco un análisis general, los temas de obra pública, la relación de los distintos ministerios, y los temas en común que tenemos con la provincia de Santa Fe. Bueno, yo valoro este tipo de reuniones porque ayudan a derribar por allí fantasmas, y a generar marcos de diálogo para resolver los problemas, porque en definitiva creo que vivimos una Argentina complicada, compleja, por muchos motivos, y obviamente Santa Fe también tiene sus temas de preocupación, y necesitamos trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, estamos en un tiempo de construcción, en un tiempo de búsqueda de soluciones a los problemas estructurales de la Argentina, y en esos grandes temas, como es la violencia, como es el narcotráfico, como es la cuestión social, tenemos que tener un solo objetivo y una sola estrategia. Además del tema de seguridad, ¿se trató algún otro tema con el jefe de gabinete? Sí, sí, hemos conversado un poco en general, la situación de la provincia, la economía, el problema de algunos sectores productivos, estuvimos conversando sobre las obras de infraestructura, sobre los planes que tiene el gobierno nacional, de alguna forma repasamos lo que hacemos habitualmente con cada uno de los ministros, un pantallazo general sobre la situación, y bueno, quedamos en seguir avanzando y seguir conversando en la construcción de una agenda común, donde más allá de las diferencias políticas que podemos tener, podamos coincidir en una agenda de trabajo que sea positiva para la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias. Gracias.